Nada haría sospechar que en este trailer cargado de sacos de soya, transportaban también dinero que habría sido obtenido del narcotráfico. La unidad pesada tenía placa boliviana y fue intervenida en una inspección de rutina en la carretera de Zaguadero-Moquegua. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los agentes al registrar el vehículo y hallar en la parte posterior de la cabina una bolsa de politileno que contenía cinco fajón de billetes. Ellos mostraron evidente signo de nerviosismo y a la C se les registró al interior de dicho vehículo. En la parte posterior, el personal policial encontró debidamente camuflado una bolsa de politileno conteniendo pues esta importante cantidad de dólares. En total se incautó 237 mil dólares que los dos ciudadanos bolivianos no supieron explicar, por lo que fueron detenidos. Ellos fueron identificados como Iber Ceballos Vázquez y Luis Fernando Escobar. Tras hacer prueba de campo con el reactivo tiocinato de cobalto a los billetes, la policía confirmó que tenía adherencias de droga, por lo que se estima que habría sido producto de la venta de droga. El caso es investigado por la unidad antidrogas de Puno. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía, mientras que el vehículo, con la mercadería que tenía como destino el puerto de Matarani, también permanece retenido.